Lección 1. Programa de limpieza. Hola, Anna. ¿Con qué frecuencia utilizas el servicio de limpieza? Hola, John. Hago que el servicio de limpieza venga una vez cada tres días. Me ayuda a mantener una casa limpia y ordenada. Eso es interesante. Tener un programa de limpieza regular garantiza que su hogar se mantenga fresco y organizado. Absolutamente. Elimina la molestia de limpiar y me permite concentrarme en otras tareas. Puedo ver cómo eso sería beneficioso. ¿Cómo decidiste una frecuencia de limpieza de una vez cada tres días? Evalué mis necesidades y consideré el tamaño de mi casa. Una vez cada tres días es un buen equilibrio para mí. Eso tiene sentido. Es fundamental encontrar una frecuencia de limpieza que se adapte a tu estilo de vida y tus preferencias. Definitivamente. También depende de cuánto tiempo y esfuerzo puedas dedicar a la limpieza por tu cuenta. Eso es cierto. Algunas personas prefieren encargarse de la limpieza por sí mismas, mientras que otras encuentran un valor en contratar un servicio. Exactamente. Es una elección personal. Para mí, tener un servicio de limpieza me brinda comodidad y tranquilidad. Puedo ver el aspecto. Debe ser agradable volver a casa y encontrar un espacio limpio y organizado. Realmente lo es. Promueve una sensación de relajación y me permite concentrarme en otros aspectos de mi vida. Me lo puedo imaginar. Es increíble cómo un medio ambiente limpio puede tener un impacto positivo en nuestro bienestar general. Absolutamente. Un hogar limpio contribuye a un estilo de vida más saludable y productivo. Estoy de acuerdo. Es inspirador ver cómo funcionan las diferentes rutinas de limpieza para diferentes personas. Sí, cada uno tiene su propio enfoque único para mantener un espacio habitable limpio y organizado. Es fascinante aprender sobre las diferentes estrategias y rutinas que siguen las personas. De hecho, siempre podemos recopilar nuevas ideas e incorporarlas a nuestras propias rutinas de limpieza. Esa es la belleza de compartir experiencias y aprender unos de otros. Absolutamente. Podemos mejorar y perfeccionar continuamente nuestras prácticas de limpieza. Bueno, sin duda he obtenido algunas ideas de nuestra conversación de hoy. Gracias por compartirlo. Lección 2. Explorando Machu Picchu Hola, Ana. ¿Has estado alguna vez en Machu Picchu? Siempre he querido visitar ese lugar. Hola, John. No, aún no he estado allí, pero he oído que es un destino increíble. Definitivamente deberías ir. ¿De verdad? ¿Que lo hace tan increíble? He visto fotos, pero me encantaría escuchar tu perspectiva. Machu Picchu es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Es conocida por sus impresionantes vistas y su rica historia. Eso suena fascinante. Me atrae su importancia histórica. Debe ser increíble verlo en persona. Absolutamente. Machu Picchu fue construido por los antiguos incas y se cree que fue un lugar sagrado. La arquitectura y la ingeniería son impresionantes. Vaya, solo puedo imaginarlo. Es increíble pensar en las habilidades y conocimientos que tenían para crear un lugar tan magnífico. Sí, es un testimonio de su avanzada civilización. La forma en que las estructuras se mezclan con el paisaje natural es realmente extraordinaria. También he oído hablar de las rutas de senderismo alrededor de Machu Picchu. ¿Los has investigado? Sí, hay varias rutas de senderismo, incluido el icónico Camino Inca. Es una experiencia desafiante pero gratificante para los amantes de las actividades al aire libre. Parece una gran aventura. Disfruto del senderismo, por lo que explorar los senderos alrededor de Machu Picchu sería un sueño hecho realidad. Definitivamente es una experiencia inolvidable para muchos viajeros. El viaje para llegar a Machu Picchu se suma a la sensación general de logro. Puedo entenderlo. No se trata solo del destino, sino también del viaje y de los recuerdos que se crean a lo largo del camino. Absolutamente. Y una vez que llegue a Machu Picchu, las vistas panorámicas y el sentido de la historia lo dejarán asombrado. Me muero por presenciarlo de primera mano. La combinación de naturaleza, historia y cultura es lo que hace que Machu Picchu sea tan atractivo. Tienes toda la razón. Es una mezcla única de belleza natural y patrimonio cultural. Tendrás una experiencia inolvidable. Estoy aún más emocionada ahora. Definitivamente haré planes para visitar Machu Picchu en un futuro próximo. Gracias por inspirarme. De nada. Me alegro de haber podido encender su pasión por explorar Machu Picchu. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Agradezco tu apoyo. Me aseguraré de compartir mis experiencias una vez que la visite. Que tengas un día fantástico. Lección 3. Conveniencia de viaje. Hola, Anna. ¿Alguna vez has considerado volar al aeropuerto más cercano y luego alquilar un coche para viajar? Suena más cómodo que otros medios de transporte. Hola, John. Sí, de hecho lo he hecho en algunos viajes. Puede ser una excelente manera de explorar un lugar nuevo a tu propio ritmo. Eso es fantástico. ¿Cuánto tardas normalmente en llegar a tu destino cuando eliges volar y luego alquilar un coche? Depende de la distancia y la duración del vuelo, pero normalmente se tarda unas horas en llegar al aeropuerto y luego otra hora más o menos en recoger el coche de alquiler y conducir hasta mi destino final. Ya veo por lo tanto, es un viaje relativamente rápido en general. Le ahorra el tiempo y el esfuerzo de otras opciones de transporte. Exactamente elimina la necesidad de largos viajes en tren o traslados en autobús. Además, tener un automóvil le brinda la flexibilidad de detenerse y explorar a lo largo del camino. Esa es una ventaja importante. Puedes hacer desvíos espontáneos y visitar los lugares interesantes que encuentres. Sí, añade un elemento de aventura al viaje. Nunca se sabe qué joyas ocultas puede descubrir durante el viaje. Me encanta la idea de descubrir joyas ocultas. Hace que el viaje sea más emocionante y memorable. Absolutamente. Son esos momentos inesperados los que a menudo crean los mejores recuerdos. Me lo puedo imaginar. ¿Hay algún destino específico en el que este método de viaje le haya parecido especialmente conveniente? Un destino que me viene a la mente es cuando volé a un pueblo pequeño y alquilé un automóvil para explorar el campo circundante. Me permitió ver hermosos paisajes y pueblos encantadores a los que no habría podido llegar de otro modo. Eso suena increíble. Debe haber sido una experiencia única e inmersiva. Definitivamente lo fue. Me dio la oportunidad de conectarme con la cultura local y experimentar verdaderamente el destino. Empiezo a ver el atractivo de este método de viaje. Ofrece comodidad, flexibilidad y una sensación de exploración. Sí, es una excelente opción, especialmente si quieres cubrir más terreno y tener la libertad de crear tu propio itinerario. Agradezco que hayas compartido tus experiencias. Me ha dado una nueva perspectiva sobre la planificación de viajes. Lección 4. Aplicación para pequeñas empresas. Hola, Ana. ¿Has oído hablar de esta nueva aplicación que tiene como objetivo atender a pequeñas empresas y nuevas empresas? Parece que está ganando popularidad. Hola, John. Sí, de hecho lo he encontrado recientemente. Está diseñado para proporcionar herramientas y recursos esenciales para los propietarios de pequeñas empresas, ¿verdad? Absolutamente. Ofrece funciones como facturación, gestión de inventario e incluso asistencia de marketing en redes sociales. Eso suena increíblemente útil. Las pequeñas empresas suelen enfrentarse a desafíos a la hora de gestionar sus operaciones, por lo que tener una aplicación todo en uno podría cambiar las reglas del juego. Definitivamente. Simplifica las tareas y ahorra tiempo, lo que permite a los propietarios de negocios centrarse en hacer crecer sus empresas. Y el hecho de que esté diseñado específicamente para las pequeñas empresas significa que comprende sus necesidades y limitaciones únicas. Esa es una ventaja clave. Es importante contar con soluciones que aborden los puntos débiles específicos de los propietarios de pequeñas empresas. Absolutamente. Puede ayudar a nivelar las condiciones y proporcionar acceso a herramientas y recursos que antes sólo estaban disponibles para las empresas más grandes. Puedo ver cómo eso fortalecería a los propietarios de pequeñas empresas. Les da la oportunidad de competir de manera más eficaz. Exactamente les ayuda a optimizar sus operaciones, aumentar la eficiencia y, en última instancia, mejorar sus resultados. ¿Hay alguna característica destacada de esta aplicación que te parezca particularmente impresionante? Una característica que me llamó la atención es la integración con las plataformas de redes sociales. Ayuda a las pequeñas empresas a llegar a un público más amplio y a interactuar con los clientes de manera más eficaz. Eso es fantástico. Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy poderosa para que las empresas se conecten con su mercado objetivo. Absolutamente. Les permite mostrar sus productos o servicios, compartir actualizaciones y establecer relaciones con sus clientes. Estoy seguro de que muchos propietarios de pequeñas empresas apreciarían tener ese tipo de funcionalidad integrada en la aplicación. Definitivamente. Les ahorra la molestia de administrar múltiples plataformas y proporciona un centro centralizado para sus actividades comerciales. Puedo ver por qué esta aplicación está ganando popularidad. Ofrece una solución integral para propietarios de pequeñas empresas. Sí, es un testimonio del creciente reconocimiento de la importancia de apoyar y empoderar a las pequeñas empresas. Estoy totalmente de acuerdo. Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía. Y proporcionarles herramientas como esta aplicación puede contribuir a su éxito. Absolutamente. Es alentador ver que la tecnología se utiliza para nivelar el campo de juego y fomentar el espíritu empresarial. Gracias por compartir tus ideas. Me aseguraré de dar a conocer esta aplicación a los propietarios de pequeñas empresas que conozco. Lección 5. Navegación aeroportuaria. Hola, Ana. ¿Sabes dónde está la puerta C12? Estoy un poco perdido. ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? Hola, John. Claro, puedo ayudar. Déjame ver el mapa del aeropuerto en mi teléfono. Deme un momento. Gracias. Agradezco tu ayuda. No hay problema, vale. Según el mapa, la puerta C12 debería estar en la zona de la esplanada B. Tenemos que ir en esa dirección. Lo tengo. ¿Qué camino debemos tomar para llegar a la sala B? Actualmente estamos en la esplanada, así que necesitamos encontrar las señales que nos dirijan a la esplanada B. Ahora que busquemos el mostrador de información más cercano para obtener más información. Parece un buen plan. Estaré atento al mostrador de información. Estaré atento al mostrador de información y obtengamos las indicaciones para llegar a la puerta C12. Disculpe, ¿podría decirnos cómo llegar a la puerta C12 de la sala B? Gracias por su ayuda. Lo apreciamos. Sí, muchísimas gracias. Seguiremos sus instrucciones y nos dirigiremos a la esplanada B. Ana, ¿has entendido las instrucciones? Tenemos que bajar las escaleras mecánicas y buscar las señales de la esplanada B. Sí, lo tengo. Vamos a las escaleras mecánicas y sigamos las señales hacia la esplanada B. La puerta C12 debe estar a nuestra izquierda una vez que lleguemos a ella. Eso es correcto. Vamos. Espero no llegar tarde a nuestro vuelo. No te preocupes, tenemos tiempo de sobra. No pierdas de vista las señales y encontraremos el camino. Gracias por su orientación. Me alegra que estés aquí para ayudarme a navegar por el aeropuerto. De nada. Estaré encantado de ayudar. Siempre es bueno tener a alguien en quien confiar en lugares desconocidos. Estaré encantado de estar aquí para el aeropuerto de la esplanada B. Absolutamente. Tener un compañero de viaje hace que el viaje sea menos abrumador y más agradable. Estoy totalmente de acuerdo. Encontraremos la puerta C12 en poco tiempo. Sigamos avanzando y sigamos las señales. Vamos a hacerlo. Hacia la sala B y la puerta C12. Gracias de nuevo. Lección 6. Comunicación y comprensión. Hola, Anna. ¿Alguna vez has tenido una relación sin una comunicación y comprensión claras? Puede ser bastante deshaciante, ¿no crees? Hola, John. Sí, definitivamente me identifico. La comunicación es esencial para que cualquier relación prospere. Sin ella, pueden surgir malentendidos y conflictos. Absolutamente. Es importante expresar nuestros pensamientos y sentimientos abiertamente, así como escuchar activamente la perspectiva de nuestra pareja. No podría estar más de acuerdo. La escucha activa nos ayuda a entendernos mejor y fomenta la empatía en la relación. Eso es cierto. Cuando escuchamos de verdad, podemos captar las señales no verbales y comprender las emociones subyacentes detrás de las palabras. Exactamente no se trata solo de las palabras que decimos, sino también de cómo las decimos y del lenguaje corporal que utilizamos. Precisamente. Es importante tener en cuenta nuestro tono y lenguaje corporal, ya que pueden transmitir diferentes significados y afectar la conversación. Y no se trata solo de decir lo que pensamos, también se trata de hacer preguntas y buscar aclaraciones cuando sea necesario. De hecho, hacer preguntas demuestra el interés por entender el punto de vista de la otra persona y crea un espacio para un diálogo abierto. Absolutamente. Demuestra que valoramos su perspectiva y queremos cerrar cualquier brecha en la comprensión. También es esencial ser pacientes y darse el tiempo y el espacio para expresarse plenamente. La paciencia es clave. Apresurar o interrumpir la conversación puede dificultar la comprensión y provocar más malentendidos. Acordado. Es mejor tomarse el tiempo para procesar lo que dice la otra persona antes de responder. Y si hay desacuerdos o conflictos, es importante abordarlos con la voluntad de encontrar una solución juntos. Exactamente en lugar de centrarnos en ganar una discusión, debemos aspirar a un compromiso que respete las necesidades y los deseos de ambas partes. El compromiso es crucial. Permite que ambas personas se sientan escuchadas y valoradas en la relación. En última instancia, la comunicación y la comprensión claras crean una base de confianza y respeto, que son vitales para una relación sana y satisfactoria. Yo no lo podría haber dicho mejor. La comunicación y la comprensión clara son los pilares que sustentan las relaciones sólidas. Gracias. Ha sido fantástico hablar de este tema contigo. Creo que hemos abordado algunas ideas valiosas. De nada. Yo también he disfrutado de nuestra conversación. Siempre es enriquecedor explorar la dinámica de la comunicación y la comprensión. Absolutamente. Sigamos priorizando la comunicación y la comprensión claras en nuestras relaciones. ¡Que tengas un día maravilloso! Lección 7. Aventuras culinarias, cocina tailandesa. Hola Anna, he oído que eres una gran chef. Eso suena emocionante. ¿Cuál es tu plato tailandés favorito para preparar en casa? Hola John. Me encanta cocinar cocina tailandesa. Uno de mis platos favoritos para hacer es el pataí. Es un delicioso plato de fideos salteados con un equilibrio perfecto de sabores. ¡Oh, el pataí es fantástico! Me encanta la combinación de sabores dulces, ácidos y salados en ese plato. Sí, es un plato tailandés clásico que a muchos les encanta. Los fideos de arroz, los camarones o el pollo, los brotes de soja y los cacahuetes triturados crean una deliciosa mezcla de texturas. Eso suena delicioso. Disfruto el sabor picante de la salsa de tamarindo y el toque picante de los chiles. Absolutamente. La salsa de tamarindo le da al pataí su sabor único, mientras que los chiles le dan un toque picante. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado de sabores. Estoy de acuerdo, la cocina tailandesa es conocida por sus sabores atrevidos y vibrantes. ¿Hay algún otro plato tailandés que te guste preparar? Definitivamente. Otro de mis favoritos es el curry verde. La combinación de hierbas aromáticas, leche de coco y pasta de curry verde crea un plato rico y fragante. El curry verde es delicioso. Me encanta la cremosidad de la leche de coco y la mezcla de especias en la pasta de curry. Sí, es un curry sabroso que se puede preparar con varias proteínas como pollo, ternera o tofu, junto con verduras como berenjenas, pimientos y brotes de bambú. Es genial saber eso. Siempre he querido probar a hacer curry verde en casa. ¿Tienes algún consejo para alguien como yo que está empezando a explorar la cocina tailandesa? Por supuesto. Un consejo es tener todos los ingredientes preparados y listos antes de comenzar el proceso de cocción. La cocina tailandesa es bastante rápida, por lo que tener todo listo ayuda a mantener las cosas organizadas. Es un consejo útil. Me aseguraré de reunir todos los ingredientes y prepararlos antes de empezar a cocinar. Otro consejo es probar y ajustar los sabores sobre la marcha. La cocina tailandesa permite la personalización, así que siéntete libre de añadir más picante, dulzura o acidez según tus preferencias gustativas. Es bueno saberlo. Lo tendré en cuenta y ajustaré los sabores a mi gusto. Por último, no tengas miedo de experimentar y divertirte con las recetas. La cocina tailandesa consiste en explorar nuevos sabores y texturas, así que siéntete libre de ser creativo. Agradezco tu consejo. Tengo muchas ganas de embarcarme en esta aventura culinaria tailandesa en casa. Me alegra oír eso. La cocina tailandesa es una forma maravillosa de explorar nuevos sabores y ampliar tus habilidades culinarias. Disfruta de tu viaje culinario. Gracias. Me aseguraré de saborear cada bocado. Tu pasión por la cocina tailandesa me ha inspirado a sumergirme más en este mundo culinario. Es fantástico escuchar eso. Estoy seguro de que prepararás increíbles platos tailandeses en casa. Diviértete explorando y cocinando. Lo haré. Gracias de nuevo por compartir tu amor por la cocina tailandesa. Ha sido un placer hablar de ello con vosotros. Lección 8. En busca de la excelencia. Hola Anna, he estado pensando en cómo podemos enfatizar nuestro compromiso con la excelencia. ¿Alguna idea? Hola John. Creo que una forma de demostrar nuestro compromiso es superar constantemente las expectativas e ir más allá. Es una buena idea. Al ofrecer resultados excepcionales de manera constante, podemos demostrar nuestra dedicación a la excelencia. Absolutamente. Es importante establecer estándares altos para nosotros mismos y esforzarnos por superarlos en cada tarea que emprendemos. Acordado. También debemos esforzarnos por reconocer y celebrar cualquier logro o hito a lo largo del camino. Definitivamente. Reconocer nuestros logros no solo aumenta la moral sino que también refuerza nuestra búsqueda de la excelencia. Además, podemos buscar activamente la opinión de otros para identificar áreas de mejora y perfeccionar nuestras habilidades. Cierto. Los comentarios constructivos nos ayudan a crecer y garantizan que sigamos mejorando nuestro desempeño con el tiempo. Además, debemos fomentar una cultura de aprendizaje y desarrollo continuos dentro de nuestro equipo u organización. Absolutamente. Fomentar el aprendizaje continuo y brindar oportunidades de crecimiento puede contribuir a la búsqueda colectiva de la excelencia. También es esencial mantenerse actualizado con las tendencias y las mejores prácticas de la industria para mantenernos a la vanguardia de nuestro campo. Sí, mantenernos informados y adaptarnos a los cambios garantiza que mantengamos una ventaja competitiva y ofrezcamos resultados excepcionales. Además, debemos priorizar la comunicación y la colaboración efectivas para lograr la excelencia de manera colectiva. La colaboración nos permite aprovechar diversas perspectivas y talentos, lo que lleva a soluciones innovadoras y resultados sobresalientes. Y no olvidemos la importancia de la rendición de cuentas. Es crucial responsabilizarnos a nosotros mismos y a los demás por nuestras acciones y compromisos. Absolutamente. Asumir la responsabilidad de nuestro trabajo y cumplir nuestras promesas demuestra nuestra dedicación a la excelencia. Por último, fomentar un entorno de trabajo positivo y de apoyo puede ayudar a las personas a esforzarse por alcanzar la excelencia. Eso es cierto. Cuando las personas se sienten valoradas y apoyadas, es más probable que hagan un esfuerzo adicional y obtengan resultados excepcionales. En general, al adoptar estas prácticas y mantener una búsqueda incesante de la excelencia, realmente podemos marcar la diferencia. No podría estar más de acuerdo. Es a través de nuestro compromiso inquebrantable de ofrecer la excelencia que podemos lograr un éxito notable. Lección 9. Opciones de transporte. Hola, Ana. ¿Caminas al trabajo o tomas el autobús? Hola, John. Prefiero tomar el autobús. Es más práctico y me ahorra tiempo. Eso tiene sentido. Sin embargo, caminar puede ser una buena manera de mantenerse activo. ¿A qué distancia está su lugar de trabajo de su casa? Mi lugar de trabajo está a unas 3 millas de distancia, por lo que caminar llevaría bastante tiempo. Lo comprendo. Tomar el autobús es definitivamente más eficiente para distancias más largas. ¿Tienes una parada de autobús cerca de tu casa? Sí, por suerte tengo una parada de autobús a solo un par de minutos de mi casa. Es muy práctico. Eso es genial. Tener una parada de autobús cercana hace que tu viaje sea mucho más fácil. ¿La ruta del autobús es directa o hay que hacer transbordo? Afortunadamente, la ruta del autobús es directa. No tengo que hacer transbordos, lo que me ahorra tiempo y reduce las posibilidades de perderme. Esa es una gran ventaja. Las rutas directas son mucho más cómodas. ¿Encuentras que el autobús está abarrotado durante las horas pico? Sí, durante las horas punta, el autobús puede estar bastante lleno. Pero he aprendido a programar mis viajes para evitar las horas más concurridas. El momento oportuno es, sin duda, importante. Es bueno que hayas descubierto los mejores momentos para viajar. ¿Hay algún inconveniente en tomar el autobús? Una desventaja es que a veces el autobús puede retrasarse debido al tráfico u otras circunstancias imprevistas. Es algo para lo que tengo que estar preparado. Ya veo los retrasos pueden resultar frustrantes, pero es algo que debemos aceptar cuando dependemos del transporte público. ¿Has pensado alguna vez en otros modos de transporte, como ir en bicicleta o compartir el coche? Sí, he pensado en ir en bicicleta, pero la distancia y las condiciones del tráfico hacen que sea menos factible para mí. En cuanto a compartir el coche, no he encontrado a nadie que viva cerca y trabaje en el mismo lugar. Lo comprendo es posible que el ciclismo no sea adecuado para todos, especialmente para distancias más largas. Y encontrar un compañero de viaje compartido puede ser un desafío. ¿Tienes algún consejo para alguien que esté pensando en tomar el autobús? Un consejo es planificar la ruta y comprobar el horario del autobús con antelación. De esta forma, no tendrás que esperar demasiado en la parada del autobús. Es un buen consejo. Estar preparado y conocer el cronograma puede ayudarte a administrar mejor tu tiempo. ¿Alguna otra sugerencia? Otra sugerencia es llevar algo para mantenerte ocupado durante el viaje, como un libro, un pad costo o música. Esto hace que el viaje sea más agradable. Es una idea genial. Tener algo para entretenerse puede hacer que el viaje en autobús sea más agradable. Gracias por compartir tus ideas. De nada. Me alegro de haber podido contribuir. Espero que estos consejos ayuden a cualquiera que esté pensando en tomar el autobús para viajar al trabajo. Estoy seguro de que lo harán. Su consejo es valioso. Ya sea que caminemos, tomemos el autobús o elijamos otro medio de transporte. Es importante encontrar lo que mejor nos funcione. Absolutamente. El viaje al trabajo de cada persona es único y se trata de encontrar la opción más conveniente y cómoda. Buena suerte a cualquiera que esté explorando sus opciones de transporte. De hecho, la mejor de las suertes a todos los que viajan diariamente. Que sus viajes sean tranquilos y sin complicaciones. Lección 10. Entrega de muestras. Hola, Anna. Quería hablar sobre la entrega de muestras. ¿Crees que podemos organizarlo en los próximos días? Hola, John. Sin duda, nos aseguraremos de organizar la entrega de la muestra con prontitud. ¿Cuándo los necesitas? Lo ideal sería en los próximos días. Tenemos algunos clientes importantes esperando para evaluar nuestros productos. Entendido. Me coordinaré con el equipo para garantizar que las muestras estén preparadas y listas para su entrega. Eso es genial, por favor, avíseme si hay algún requisito o instrucción específica para la entrega. Lo haré. Comunicaré cualquier instrucción especial al equipo de logística para garantizar un proceso de entrega eficiente y sin problemas. Gracias. Es esencial que las muestras lleguen a nuestros clientes de manera oportuna para mantener su confianza. Absolutamente. La pronta entrega de las muestras refleja nuestro compromiso con un excelente servicio al cliente y una capacidad de respuesta excelentes. Exactamente nuestros clientes confían en nosotros para proporcionarles la información y los materiales necesarios para tomar decisiones informadas. Estoy totalmente de acuerdo. La entrega puntual de las muestras puede afectar significativamente a la percepción de nuestros clientes sobre nuestros productos y nuestra marca. Es crucial que gestionemos sus expectativas y cumplamos nuestras promesas. La comunicación clara es clave en este proceso. Definitivamente. Me aseguraré de mantener a nuestros clientes informados sobre el estado de la entrega de la muestra y cualquier posible retraso. Es genial escuchar eso. La comunicación proactiva nos ayudará a construir relaciones más sólidas con nuestros clientes. Absolutamente. Generar confianza y mantener líneas de comunicación abiertas es vital para las asociaciones a largo plazo. Agradezco tu dedicación. Su atención a los detalles y su pronta acción son invaluables en estas situaciones. Gracias. Me enorgullece garantizar un funcionamiento fluido y satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la medida de mis posibilidades. Sus esfuerzos son muy apreciados. Trabajemos juntos para garantizar que la entrega de la muestra sea un éxito. Definitivamente. Haré todo lo posible para asegurarme de que todo vaya bien. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal prioridad. Gracias. Su compromiso con nuestros clientes y su trabajo diligente son realmente encomiables. De nada. Es un placer contribuir y ser parte de un equipo que prioriza la satisfacción del cliente. Tenemos la suerte de contar con su presencia. Su dedicación marca una diferencia significativa en nuestro éxito. Gracias por sus amables palabras. Seguiré dando lo mejor de mí y asegurándome de que la entrega de las muestras cumpla con las expectativas de nuestros clientes. No tengo ninguna duda al respecto. Su profesionalismo y atención a los detalles son excepcionales. Gracias. Su apoyo y confianza significan mucho. Hagamos que esta entrega de muestra sea un éxito rotundo. Absolutamente. Tengo plena fe en tus habilidades. Por una entrega de muestras exitosa y puntual. Lección 11. Artículos de viaje esenciales. Hola, Ana. ¿Cuando viajas, siempre recuerdas empacar lo esencial, como adaptadores de viaje y medicamentos? Hola, John. Sí, es crucial empacar esos artículos. A menudo se pasan por alto, pero pueden marcar una gran diferencia durante un viaje. Absolutamente. Los adaptadores de viaje garantizan que nuestros dispositivos electrónicos se puedan utilizar en diferentes tomas de corriente. Es imprescindible. Definitivamente. Es frustrante llegar a un nuevo destino y darse cuenta de que no puedes cargar tu teléfono o portátil. Eso es cierto. ¿Y qué pasa con los medicamentos? Es fundamental tenerlos a mano en caso de que surja algún problema de salud durante el viaje. Absolutamente. Empacar los medicamentos necesarios es crucial, especialmente si tienes alguna afección médica o alergia existente. Correcto. Siempre es mejor estar preparado y tener los medicamentos contigo, en lugar de tratar de encontrarlos en un lugar desconocido. Absolutamente. Puede resultar difícil encontrar medicamentos o marcas específicas en el extranjero, por lo que es mejor llevarlos de casa. Además de los adaptadores de viaje y los medicamentos, ¿qué otros artículos esenciales crees que es importante empacar? Yo diría que un candado de viaje universal es esencial para mantener tus pertenencias seguras en las habitaciones de hotel o mientras viajas. Es una gran sugerencia. Un candado de viaje proporciona una capa adicional de seguridad y tranquilidad. Además, un cargador portátil puede salvarte la vida cuando estás explorando y la batería del teléfono se está agotando. De hecho, tener un cargador portátil garantiza que puedas permanecer conectado y navegar incluso si estás lejos de una fuente de alimentación. Otro artículo imprescindible es un kit de aseo de viaje. Es práctico y cumple con las restricciones de líquidos para el equipaje de mano. Y no olvides llevar una almohada de viaje para vuelos largos o viajes en autobús. Puede marcar una diferencia significativa en tu nivel de comodidad. Eso es cierto. Una almohada de viaje puede ayudarte a descansar un poco y a llegar a tu destino sintiéndote más fresco. Además, es esencial empacar una fotocopia de los documentos importantes, como la información del pasaporte y el seguro de viaje. Absolutamente. Tener fotocopias puede ser útil en caso de pérdida o robo de los originales. Por último, recomendaría empacar un pequeño botiquín de primeros auxilios con curitas, toallitas antisépticas y cualquier medicamento de venta libre necesario. Es una gran sugerencia. Es una gran sugerencia. Un botiquín de primeros auxilios puede ser útil para lesiones o enfermedades leves durante el viaje. Definitivamente. Siempre es mejor estar preparado y tener los elementos necesarios para hacer frente a situaciones inesperadas. Gracias por compartir estos artículos de viaje imprescindibles. Son valiosos recordatorios para cualquiera que esté planificando un viaje. De nada. Espero que estas sugerencias le ayuden a que sus futuros viajes sean más cómodos y sin estrés. Estoy seguro de que lo harán. Se trata de estar preparado y tener los artículos adecuados para garantizar un viaje sin problemas. Absolutamente. Felices viajes. Que tus aventuras estén llenas de experiencias increíbles y recuerdos maravillosos. Gracias. Lo mismo ocurre contigo. Le deseo un viaje seguro y agradable donde quiera que vaya. Gracias. Cuídate y pasa un buen rato en tu próximo viaje. Lo haré. Hasta la próxima. Viaje seguro y cuídate. Lección 12. Flexibilidad en el trabajo. Hola, Anna. Creo que es importante tener un horario de trabajo que sea flexible y que funcione para nosotros. Ahora hablemos de ello. Hola, John. Estoy de acuerdo. Tener un horario de trabajo flexible nos permite adaptarnos a las circunstancias cambiantes y mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Definitivamente. Es crucial tener la libertad de ajustar nuestro horario de trabajo para adaptarlo a compromisos personales o eventos inesperados. Absolutamente. La flexibilidad en nuestro horario de trabajo promueve la productividad y reduce el estrés, lo que lleva a un mejor bienestar general. Eso es cierto. Nos permite priorizar las tareas de manera eficaz y trabajar en los momentos en los que estamos más concentrados y llenos de energía. Exactamente algunas personas son más productivas por las mañanas, mientras que otras prefieren trabajar hasta tarde. La flexibilidad se adapta a las preferencias individuales. De hecho, se trata de encontrar lo que funciona mejor para nosotros y alinear nuestros horarios en consecuencia. La flexibilidad también nos permite perseguir intereses personales, pasatiempos u oportunidades educativas adicionales sin comprometer nuestro trabajo. Ese es un gran argumento. Tener la libertad de participar en actividades de desarrollo personal puede mejorar nuestras habilidades y conocimientos. Absolutamente. El aprendizaje continuo y el crecimiento personal contribuyen a nuestro desarrollo profesional y nos convierten en activos más valiosos para la organización. No podría estar más de acuerdo. Es importante que las empresas reconozcan los beneficios de un horario de trabajo flexible y ayuden a sus empleados a lograr la armonía entre la vida laboral y personal. Definitivamente. Las organizaciones que priorizan el equilibrio entre la vida laboral y personal y ofrecen flexibilidad tienden a tener tasas más altas de satisfacción y retención de los empleados. Eso es cierto. Cuando los empleados se sienten confiados y capacitados para gestionar sus propios horarios, es probable que se sientan más comprometidos y motivados. Además, la flexibilidad en el lugar de trabajo puede atraer a los mejores talentos y contribuir a una cultura empresarial positiva. Absolutamente. Es una situación en la que todos ganan tanto para los empleados como para los empleadores cuando se acepta y fomenta la flexibilidad. De hecho, es importante que las personas comuniquen sus necesidades y preferencias con respecto a la flexibilidad a sus gerentes o supervisores. Es un paso crucial. La comunicación abierta y transparente ayuda a establecer un entendimiento mutuo y allana el camino para acuerdos flexibles. Y es igualmente importante que los gerentes apoyen y atiendan las solicitudes razonables de flexibilidad siempre que sea posible. Definitivamente. Al fomentar una cultura de confianza y flexibilidad, las organizaciones pueden crear un entorno propicio para la productividad y la satisfacción de los empleados. Absolutamente. La flexibilidad en el trabajo no consiste en perder el tiempo, sino en encontrar un equilibrio que funcione para todos los involucrados. Bien dicho. Se trata de reconocer que el trabajo es una parte integral de nuestras vidas, pero no debe eclipsar nuestro bienestar y realización personales. Exactamente lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal es esencial para nuestra felicidad y éxito en general. No podría estar más de acuerdo. Esforcémonos por lograr la flexibilidad en nuestro trabajo y crear un entorno en el que todos puedan prosperar. Absolutamente. Brindemos por un futuro que abarque la flexibilidad y nos permita alcanzar objetivos tanto profesionales como personales. Enhorabuena por eso. Que encontremos el equilibrio perfecto y disfrutemos de los beneficios de un horario de trabajo flexible. Salud. Hagamos de la flexibilidad una prioridad y creemos una integración armoniosa y satisfactoria entre la vida laboral y personal. Absolutamente. Gracias por esta perspicaz discusión. Ha sido un placer explorar la importancia de la flexibilidad en nuestro trabajo. De nada. Siempre disfruto de estas conversaciones contigo. Brindemos por discusiones más interesantes en el futuro. Lo espero con ansias. Cuídate y que tengas un día fantástico por delante. Lección 13. Consejos de cocina y sugerencias de recetas. Hola, Anna. Voy a probar una nueva receta esta noche. Aún no estoy seguro de qué tipo. ¿Algún consejo de cocina o sugerencia de recetas? Hola, John. ¿Qué tal probar un delicioso plato de pasta? Es versátil y hay muchas combinaciones de sabores por explorar. Eso suena genial. ¿Tienes algún consejo para cocinar la pasta a la perfección? ¿Tienes algún consejo para cocinar la pasta en una olla grande con abundante agua hirviendo con sal. Esto ayuda a evitar que se pegue y añade sabor. Es bueno saberlo. ¿Y cómo puedo saber si la pasta está cocida al dente? La mejor forma es probarla. La pasta al dente debe estar tierna pero tener una ligera firmeza al morderla. Perfecto. Ahora, ¿qué hay de las opciones de salsa? ¿Alguna recomendación? Para una opción clásica, no te puedes equivocar con una salsa marinara a base de tomate. Pero también puedes probar una cremosa salsa alfredo o una salsa picante de arrabbiata. Todas suenan deliciosas. Tendré que decidir cuál hacer. ¿Algún otro consejo de cocina? Cuando saltee verduras, asegúrese de calentar primero la sartén y, a continuación, añadir el aceite. Esto ayuda a evitar que las verduras se peguen y asegura una cocción uniforme. Es un consejo útil. Lo tendré en cuenta. ¿Qué hay de hierbas y especias? ¿Alguna recomendación para realzar los sabores? Las hierbas frescas como la albahaca, el perejil y el cilantro pueden añadir un toque de frescura a tus platos. Y las especias como el ajo, el pimentón y el comino pueden añadir profundidad y complejidad. Excelentes sugerencias. Definitivamente incluiré algunas hierbas y especias en mi receta. ¿Tienes algún utensilio o herramienta de cocina favorita? Un buen cuchillo de chef es esencial para la precisión y la eficiencia en la cocina. Y una sartén antiadherente fiable es versátil para diversas técnicas de cocción. Me aseguraré de invertir en ellos. Ahora, ¿qué pasa con el postre? ¿Alguna idea simple pero impresionante? ¿Qué tal hacer un crumble de frutas? Es fácil de preparar y se puede preparar con diferentes frutas, como manzanas, bayas o duraznos. Eso suena delicioso. Lo intentaré. Una última pregunta. ¿Algún consejo general para alguien que comienza su viaje culinario? No tengas miedo de experimentar y cometer errores. Cocinar es un proceso creativo y aprenderás a lo largo del camino. Disfruta del viaje y diviértete. ¡Gracias! Sus consejos y sugerencias han sido increíblemente útiles. Me muero por empezar en la cocina. De nada. Me alegro de haber podido ayudarlo. Disfrute de su aventura culinaria y estoy seguro de que su comida quedará fantástica. Agradezco tu apoyo. Te haré saber cómo va. ¡Feliz cocina para ti también! Lección 14. ¿Cómo encontrar un objeto perdido? Hola, Anna. No encuentro mi camisa azul por ningún lado. He revisado mi armario, pero no está ahí. ¿Alguna idea? Hola, John. Eso es frustrante. ¿Has mirado en todos los demás cajones y estantes de tu habitación? Sí, lo he comprobado en todos lados. Incluso miré en el cesto de la ropa sucia, pero no había señales de ello. Hum, es posible que se haya mezclado con la ropa sucia de otra persona. ¿Le preguntaste a tus familiares o compañeros de habitación? Aún no lo he hecho. Voy a preguntarles ahora mismo. Quizá alguien lo pidió prestado por error. Es una buena idea. Esperemos que lo hayan visto o recuerden haberlo pedido prestado. Si no, también puedes revisar las áreas comunes como la sala de estar o el baño. Yo también lo haré. Es extraño cómo acaba de desaparecer. Espero poder encontrarlo pronto. Comprendo lo frustrante que puede ser. A veces, las cosas terminan en lugares inesperados. Mantén la mente abierta y piensa en cualquier actividad o evento reciente en el que pudieras haber usado la camiseta. Es un buen argumento. La semana pasada asistí a una fiesta. Me pondré en contacto con el anfitrión y le preguntaré si encontraron una camisa azul. Gran idea. Puede que lo hayan encontrado mientras limpiaban después de la fiesta. Vale la pena consultarlo con ellos. Los llamaré de inmediato. Espero que puedan ayudarme a localizarlo. Gracias por la sugerencia. De nada. Espero que encuentres tu camisa pronto. Si todo lo demás falla, también puedes considerar volver sobre tus pasos y volver a visitar los lugares en los que has estado recientemente. Eso es cierto. Lo tendré en cuenta. No hay problema en absoluto. Siempre es bueno tener una nueva perspectiva a la hora de buscar objetos perdidos. Esperemos lo mejor. Absolutamente. Te avisaré en cuanto lo encuentre. Gracias de nuevo. Eres un salvavidas. No lo menciones. Estoy aquí para ayudar. Buena suerte con tu búsqueda y espero que la camisa azul aparezca pronto. Gracias. Cuídate y hablaré contigo pronto. Lección 15. Intercambio de información de contacto. Hola, Ana. ¿Podrías compartir tu número de contacto conmigo? Necesito ponerme en contacto contigo en relación con un asunto importante. Hola, John. Por supuesto, mi nombre es Jane Smith y mi número es 555-123-4567. ¿Qué hay de ti? Me llamo David Johnson y mi número es 555-987-6543. Es bueno tener la información de contacto de cada uno. Por supuesto, David. Es esencial mantenerse conectado, especialmente en caso de emergencias o asuntos importantes. Prefieres las llamadas telefónicas o los mensajes de texto. Cualquiera de las dos funciona para mí, Jane. Me siento cómodo con ambas. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna preferencia? Yo también soy flexible, David. Depende de la situación. A veces, un mensaje de texto rápido es más conveniente, mientras que otras veces, puede ser necesaria una llamada telefónica para mantener una conversación detallada. Lo entiendo perfectamente, Jane. Es bueno que tengamos opciones y que podamos elegir el mejor método de comunicación según las circunstancias. Definitivamente, David. Se trata de una comunicación eficaz y de encontrar la forma más adecuada de transmitir nuestros mensajes. Por cierto, ¿utilizas alguna aplicación de mensajería? Sí, Jane. Uso WhatsApp y Telegram. Son convenientes para conectarse con amigos y colegas, especialmente si se encuentran en diferentes países. Es genial saberlo, David. También uso WhatsApp, así que también podemos mantenernos en contacto a través de eso. Siempre es útil tener varios canales de comunicación. Por supuesto, Jane. Es bueno tener diferentes plataformas para garantizar una comunicación fluida, independientemente de la situación o de cualquier limitación técnica. No podría estar más de acuerdo, David. Ahora que tenemos la información de contacto de cada uno, podemos ponernos en contacto fácilmente cuando sea necesario. Es importante mantener las líneas de comunicación abiertas. No podría estar más de acuerdo, Jane. Gracias por compartir tus datos de contacto conmigo. Me alegro de que podamos mantenernos conectados. De nada, David. También me complace compartir mi información de contacto contigo. Asegurémonos de mantenernos actualizados e informados. Definitivamente, Jane. Me aseguraré de comunicarme con usted si hay algo importante. Del mismo modo, no dude en ponerse en contacto conmigo si necesita ayuda o tiene alguna pregunta. Gracias, David. Significa mucho. Agradezco tu apoyo. Mantengámonos conectados y ayudémonos unos a otros siempre que podamos. Por supuesto, Jane. Para eso están los amigos. Cuídate, hablaré contigo pronto. Lección 16. Rutina matutina. Hola, Anna. He estado intentando establecer una rutina matutina. Hago las mismas cosas todos los días para empezar bien el día. ¿Qué hay de ti? Hola, John. Hago lo mismo. Tener una rutina matutina me ayuda a sentirme organizada y establece un tono positivo para el día. Es genial escuchar eso. ¿Cuáles son algunas de las actividades que incluyes en tu rutina matutina? Bueno, lo primero que hago es hacer mi cama. Me da una sensación de logro desde el principio. Es una buena idea. Hacer la cama puede crear un ambiente ordenado y acogedor en el dormitorio. Exactamente es una tarea pequeña, pero marca la pauta para un día más organizado y productivo. Definitivamente lo intentaré. ¿Qué más incluyes en tu rutina matutina? Después de hacer la cama, me gusta hacer algunos estiramientos ligeros o hacer yoga para despertar mi cuerpo y hacer que la sangre fluya. Eso suena refrescante. Los estiramientos pueden ayudar a aliviar la rigidez y aumentar la flexibilidad. Lo hace. Además, me ayuda a sentirme con más energía y lista para empezar el día. También incorporaré algunos estiramientos en mi rutina. ¿Qué es lo siguiente en tu lista? Luego, disfruto de un desayuno nutritivo. Es importante alimentar nuestro cuerpo con alimentos saludables para empezar el día. Absolutamente. El desayuno proporciona la energía y los nutrientes necesarios para impulsar nuestro metabolismo. También me ayuda a mantenerme concentrado y productivo durante toda la mañana. También me aseguraré de priorizar un desayuno saludable. Es una excelente manera de empezar el día de forma positiva. Definitivamente. Por último, me gusta dedicar unos minutos a practicar la gratitud o a escribir un diario para establecer una mentalidad positiva para el día. Es una práctica maravillosa. Expresar gratitud y reflexionar sobre los aspectos positivos puede mejorar nuestro bienestar general. La verdad es que sí. Me ayuda a cultivar una mentalidad positiva y a apreciar las pequeñas cosas de la vida. También incorporaré la gratitud o el registro de un diario en mi rutina. Parece una forma significativa de empezar el día. Lección 17. Lección 17. Deseando un viaje seguro. Hola, Anna. ¿Alguna vez le has deseado a alguien un buen viaje? Hola, John. Sí, lo he hecho. Es una expresión común para expresar nuestros mejores deseos para el viaje de alguien. Eso es bonito. Recuerdo que una vez tuve que desearles a mis amigos un buen viaje cuando se iban de vacaciones. Siempre es una buena idea expresar nuestra preocupación por su seguridad y desearles un buen viaje. Exactamente quería que supieran que me preocupaba su bienestar durante sus viajes. Es muy considerado de tu parte. ¿Cómo hiciste para desearles un buen viaje? Simplemente dije, que tengas un buen viaje. Disfrute de su tiempo libre y cuídese. Es la manera perfecta de transmitir tus deseos. Es conciso pero sincero. Quería que fuera simple pero significativo. También les recordé que se mantuvieran a salvo y se divirtieran. Eso es importante. La seguridad siempre debe ser una prioridad, especialmente cuando se viaja a lugares desconocidos. Absolutamente. También les dije que se pusieran en contacto si necesitaban ayuda durante su viaje. Es una oferta bien pensada. Demuestra que estás ahí para apoyarlos, incluso desde la distancia. Sí, quería asegurarme de que supieran que podían contar conmigo si se enfrentaban a algún desafío. Es una excelente manera de brindar tranquilidad. Es reconfortante para los viajeros saber que tienen a alguien en quien pueden confiar. Creo que es crucial mostrar nuestro apoyo y cuidado, especialmente cuando los seres queridos se embarcan en un viaje. Tienes toda la razón. Fortalece nuestras relaciones y fomenta un sentido de comunidad. De hecho. Así que, la próxima vez que conozcas a alguien que se vaya de viaje, no olvides desearle un viaje seguro y agradable. Absolutamente. Es un pequeño gesto que contribuye en gran medida a que alguien se sienta amado y cuidado. Acordado. Sigamos difundiendo positividad y buenos deseos entre quienes nos rodean. Es una forma hermosa de conectarse. Lección 18. Instalaciones del gimnasio. Hola, Anna. Planeo apuntarme al gimnasio. ¿Hay toallas disponibles para que las usen los huéspedes? Hola, John. Sí, el gimnasio proporciona toallas para que los huéspedes las usen durante sus sesiones de entrenamiento. Eso es práctico. Me ahorra la molestia de tener que llevar siempre mi propia toalla. Absolutamente. Es una cosa menos de la que preocuparse cuando te preparas para tu entrenamiento. ¿Existen pautas o reglas específicas con respecto al uso de toallas? Sí, puede que la haya. Algunos gimnasios tienen políticas sobre el uso de las toallas, como devolverlas después de usarlas o usarlas solo en las áreas designadas. Me aseguraré de familiarizarme con las reglas del gimnasio para asegurarme de seguirlas correctamente. Es una buena idea. Es importante respetar las políticas del gimnasio y las necesidades de los demás miembros. Definitivamente. Mantener la limpieza y la higiene es crucial en los espacios compartidos como el gimnasio. El uso de una toalla ayuda a prevenir la propagación del sudor y las bacterias y mantiene el equipo limpio para que lo usen otras personas. Lo tendré en cuenta. No se trata solo de higiene personal, sino también de ser considerado con los demás. Tienes toda la razón. Se trata de crear un ambiente positivo y acogedor para todos. Además de las toallas, ¿hay otros servicios o instalaciones que ofrezca el gimnasio? Oh, definitivamente. La mayoría de los gimnasios tienen casilleros para que guardes tus pertenencias mientras haces ejercicio. Eso es genial. Es reconfortante saber que mis cosas estarán seguras y protegidas. Algunos gimnasios también ofrecen duchas para que pueda refrescarse después de hacer ejercicio. Eso es práctico, especialmente si tengo planes justo después del gimnasio. Y no te olvides de las estaciones de agua. Mantenerse hidratado durante el entrenamiento es fundamental. Por último, muchos gimnasios ofrecen clases de acondicionamiento físico y servicios de entrenamiento personal para quienes desean orientación adicional. Eso es fantástico. Es bueno tener opciones para adaptar mi rutina de ejercicios y recibir orientación profesional si es necesario. Eso es práctico. Gracias. Gracias por ver el video.